Enhorabuena por haber plasmado en esas imágenes, de esa manera tan emocionante, la sangre y el sudor y las lágrimas, pero como bien decía al final, lo habéis conseguido porque sabíais que no era imposible. Lo habéis conseguido. Buenos días y muchísimas gracias por acompañarnos, querido Teniente Alcalde, Manolo Padín, concejales tanto de seguridad como de personal, director general de personal, por supuesto director general de la Comunidad Autónoma de Seguridad y de Emergencias, jefe de bomberos, de resto de concejales también presentes de la Corporación Municipal y por supuesto familiares, amigos y protagonistas de la jornada de hoy. Hoy es un gran día porque tenemos que dar la enhorabuena a todos los bomberos que os incorporáis al servicio de extinción de incendios y de salvamento de Cartagena. Superasteis en su día, estuvimos juntos, un proceso de selección enormemente exigente porque el trabajo que vais a desarrollar así lo exige, exige grandes capacidades para servir a todos los cartageneros en los momentos más críticos. Habéis salvado también un intenso programa de formación donde os han entrenado en conocimientos, en habilidades que os capacitan para desarrollar ese trabajo. Quiero saludar también al director responsable de la Escuela Pública, Manolo Asensio, que está también, sí, he visto antes, a Manolo, y también por supuesto a la secretaria del Pleno, Alicia, que también está con nosotros. Finalmente, habéis conocido en profundidad después de esa formación las condiciones y los lugares que serán el escenario de vuestra labor en los próximos años. Hemos visto un resumen en el vídeo, pero yo misma os encontré un día realizando la visita al Palacio Consistorial, conociendo en detalle el Palacio. Lo habéis hecho además de la mano de los mejores instructores posibles, los formadores que se han incorporado durante este tiempo, pero sobre todo vuestros compañeros veteranos de servicio. Estoy convencida de que habéis recibido la mejor preparación posible, pero también sabemos que como buenos profesionales vais a seguir aprendiendo cada día. Lo vais a hacer con el entrenamiento, con las prácticas y con los cursos que os van a mantener actualizados, pero sobre todo con el trabajo diario, porque la actividad del servicio es intensa. Conocimos los datos el Día del Patrón y va mucho más allá de las intervenciones en los grandes sucesos que aparecen en la prensa, puesto que muchos de ellos no llegan a ser noticia precisamente por vuestra intervención. El año pasado fueron casi 1.900 intervenciones de todo tipo. Trabajos preventivos, inspecciones de edificios, acciones divulgativas, más de 800 rescates, cerca de 770 incendios, la mayoría en domicilios. Un incendio prácticamente de media cada dos días. Incendios que, como decía, no son noticia precisamente porque nuestros bomberos actúan con mucha rapidez y con muchísima profesionalidad antes de que se convierta en noticia. 800 rescates, todos importantes, que suponen liberar a una persona de una situación de angustia por estar herida o en casa o en el monte. Todos importantes y algunos que marcan la diferencia entre la vida y la muerte, como por ejemplo la excarcelación de atrapados en accidentes. Ese será vuestro trabajo y ese trabajo será el que os permita seguir aprendiendo junto con la experiencia de vuestros compañeros veteranos. Esos que han hecho grandes esfuerzos este tiempo hasta que os habéis incorporado para sacar adelante el servicio. Una vez más, gracias. Muchas gracias. Probablemente no haya servicio en el Ayuntamiento de Cartagena en el que se encuentre una convivencia tan estrecha y permanente entre funcionarios. Hay servicios perfectamente engrasados y que funcionan como una familia, pero yo creo que no tan estrecha y permanente como es vuestro caso. Y esa es la gran virtud de los bomberos de Cartagena. Porque no se me ocurre un destino en el que el trabajo en equipo y la confianza en el compañero sea tan esencial. Por eso os animamos a seguir cultivando ese compañerismo. Porque convertiros en un mejor equipo hace que Cartagena sea más segura. Sabéis que en los últimos años nos hemos centrado en reforzar esa seguridad cubriendo las principales necesidades tanto en medios humanos como en equipos materiales dentro de los servicios municipales. En pocos días, querido concejal, comenzará también el periodo de prácticas de los nuevos agentes de policía local. Serán finalmente 62 nuevos policías, con los que serán 120 los agentes que han ingresado con las últimas incorporaciones. En el caso de vuestro servicio, hicimos previamente el refuerzo pendiente de la estructura con la promoción de 12 mandos y los bomberos que tomáis hoy posesión de vuestros cargos aumentáis a 110 los integrantes en la plantilla. La gestión del personal, querida concejal y todo tu equipo, es un proceso dinámico y nos ocuparemos también de garantizar la reposición de efectivos para que el servicio mantenga siempre su capacidad. El Cuerpo de Bomberos de Cartagena tiene 130 años de historia. Su evolución no fue rápida. Hasta hace 100 años no tuvo su primer vehículo autobomba y hace 50 años solo tenía 40 funcionarios. Esas cosas afortunadamente han cambiado a mejor. El Cuerpo está integrado por más funcionarios, más especializados, con mejor preparación física, si cabe, técnica también, y mejores medios para actuar. Y este año y en esta promoción, 130 años más tarde, entra en servicio la primera mujer. Una mujer que no debería de ser noticia, y yo sé que seguro le da mucha vergüenza en este día serlo. Pero si tiene que ser noticia, querida Isabel, que sea aquí en Cartagena. Si tenemos que marcar un principio, que sea aquí en Cartagena. Sé que te has integrado plenamente con todos tus compañeros. Quizás este era el último cambio que quedaba por producirse y todos esperamos que más mujeres igual de preparadas y comprometidas puedan seguir tu ejemplo. A ti y al resto de tus compañeros os queda por delante una importante vida profesional, que es por encima de todo una vida que exige vocación de servicio público. Los bomberos sois profesionales que entráis en los lugares en los que todo el mundo huye. Entráis para ayudar a los demás y tenéis que mantener la calma. Vuestra actuación resulta fundamental cuando todo el mundo se pone nervioso. Y los cartageneros estamos muy orgullosos de nuestros bomberos. Les hemos visto trabajar en condiciones de gran dureza, rescatando conductores durante las danas, extrayendo familias de entre las llamas. Y sabemos que podemos contar con vosotros siempre cuando lo necesitamos. Enhorabuena a todos. Ha llegado el día. Enhorabuena por formar parte de este maravilloso servicio de extinción de incendios y de salvamento de Cartagena. Como decía vuestro lema, lo habéis conseguido porque no era imposible, pero después de sangre, sudor y lágrimas. Y, como decís siempre vosotros, recordad que hay que volver a casa. Muchas gracias. Decreto de nombramiento como funcionarios de carrera en el puesto de bombero. En la sede del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena. Visto el expediente aprobado por la Junta de Gobierno local el 20 de noviembre de 2020, para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de 15 plazas de bombero del servicio de extinción de incendios y salvamento de este excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, incluidas en la oferta de empleo de 2017, más las que vaquen desde la publicación de estas bases en el boletín oficial de la región de Murcia, hasta el momento de toma de posesión como funcionarios en prácticas y dotadas con los haberes correspondientes al grupo C, subgrupo C1. Visto el escrito remitido por el director general de Empleo Público e Interior de 19 de julio de 2022, en respuesta a la solicitud realizada previamente por la secretaria del Tribunal del Proceso Selectivo de Bomberos, sobre las plazas de bombero vacantes al objeto de proponer el número de aspirantes necesarios para cubrir el total de plazas indicadas en la convocatoria, informándose que las vacantes generadas por la provisión en propiedad por promoción interna, más las generadas por jubilación de efectivos del 6, genera un total de 13 vacantes disponibles a cubrir. Vista resolución 19 final del Tribunal Seleccionador, de fecha 20 de marzo de 2023, mediante la cual se ha resuelto declarar a la vista de las calificaciones otorgadas, tanto en la fase del concurso selectivo de formación de bomberos, el cual ha sido superado por todos los aspirantes, como las otorgadas en la fase de oposición y siguiéndolo dispuesto en las bases específicas, por consiguiente, habiendo superado el proceso selectivo, se propone para su nombramiento como funcionarios de carrera a los aspirantes por orden de prelación. Martínez Miñarro, Sergio, Pérez Robles, Francisco Antonio, Ros Albacete, Guillermo, Inglés Hurtado, Ignacio, Salvo Celada, Sindu, González Martínez, Mario, Albaladejo Soler, Jesús, Martínez Díaz, Néstor, Moreno Parra, Guillermo Germán, Martínez Cervantes, Antonio, Ros Caballero, Álvaro, Pérez Vizcaíno, Cristian, Buendía Guillamón, Esteban Tomás, Ballester Marín, David, Sánchez Lozano, Alberto, Pividal Blanco, Guillermo, Zamora Rubio, Pablo, Capel Serrano, Isabel, Palazón González, Juan Benito, Mellinas Martínez, Pedro Manuel, Guardiola Miñano, Joaquín, Robles López, Antonio, García Laurero, Juan Ángel, Solano Celdrán, José María, Tobal Mínguez, Juan Jesús, Soto Gázquez, Francisco Javier, y Romero Martínez, Juan Antonio. De conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 127 de la Ley 7 barra 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas por decretos de alcaldía sobre organización municipal de 12 de junio de 2021 y 4 de marzo de 2022, así como acuerdos de junta de gobierno local sobre ratificación de las delegaciones otorgadas en concejales delegados de área, concejales delegados y órganos directivos de 17 de junio de 2021 y 4 de marzo de 2022, resuelvo Primero, proceder al nombramiento como funcionarios de carrera del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena en la escala de Administración Especial, Subescala, Servicios Especiales, Categoría Bombero, Grupo C, Subgrupo C1, a los aspirantes propuestos por el Tribunal Seleccionador en su resolución de fecha 20 de marzo de 2023. Voy a proceder a nombrarlos por el orden de selección y se van a acercar al encerado para la toma de posición, para la jura o promesa del puesto. Sergio Martínez Miñarro Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Gracias. Aplausos Francisco Antonio Pérez Robles Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Guillermo Ross Albacete Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Ignacio Inglés Hurtado Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Sindo Salvo Celada Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Mario González Martínez Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones como Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Jesús Albaladejo Soler Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Néstor Martínez Díaz Néstor Martínez Díaz Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Guillermo Germán Moreno Parra Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Antonio Martínez Cervantes Antonio Martínez Cervantes Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Álvaro Ross Caballero Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Cristian Pérez Vizcaíno Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Esteban Tomás Buen día Guillamón Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. David Ballester Marín Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Alberto Sánchez Lozano Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Guillermo Pividal Blanco Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Pablo Zamora Rubio Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Isabel Capel Serrano Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Juan Benito Palazón González Prometo por mi conciencia y honor Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Pedro Manuel Mellinas Martínez Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Joaquín Guardiola Miñano Curo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Antonio Robles López Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Juan Ángel García Juan Ángel García Laurero Juan Ángel García Laurero Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos José María Solano Celdrán Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Juan Jesús Tobal Mínguez Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Francisco Javier Soto Gázquez Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Juan Antonio Romero Martínez Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de Bombero del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Aplausos Los efectos económico-administrativos inherentes al desempeño de la referida plaza lo serán desde el día 1 de abril de 2023. La presente resolución es definitiva en vía administrativa y en consecuencia susceptible de ser recurrida potestativamente en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado o bien directamente ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Cartagena. Sin perjuicio de que puedan ejercitar en su caso cualquier otro recurso que estimen procedente. Trasládese al libro de resoluciones correspondiente así como a los interesados y servicios municipales afectados. Así lo manda y firma electrónicamente el 23 de marzo de 2023 doña Esperanza Nieto Martínez concejal delegada del área de gobierno de Hacienda Nuevas Tecnologías e Interior. Doy fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!